buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos mami te dije que en julio vamos con toda así que primeramente gloria y honra a nuestro padre porque él es bueno porque él es maravilloso porque él nos ama porque somos sus hijos porque estamos en victoria carajo y en el nombre de jesús declaro con autoridad del cielo que hoy va a ser un día extraordinario una manera sobrenatural mami llena de su presencia y de su gozo así que mi rey te amamos señor y te reconocemos para en el nombre de jesús y vamos con todo mami hoy vamos a trabajar esa espaldita corazón eliminar esa grasita eso vamos a calentar de una eso vamos eso vamos ahí al frente beso eso vamos atrás los hombros eso alguna elevación vamos abrimos eso nos vamos a un lado eso al otro movimiento circular rico puerto rico eso hacia el otro lado eso bajamos ahí como están esos glúteos ricos a mí vamos con toda carajo eso vamos rico puerto rico y bello puerto cabello vamos con todas esas piernas poderosas libre de ser lulita y perdón vamos a arrancar de una vez ok un poquito de carajo nos ponemos musiquita suave porque mis tigres están durmiendo eso 3 2 vamos a iniciar aquí vamos arriba eso arriba eso 1 2 eso vamos 20 segundos ponen un poquito más de música eso 1 2 1 2 1 2 1 2 eso 1 1 2 eso 4 3 2 1 eso descanse recuperar próximo la pierna atrás 1 y 2 y 2 10 segundos 4 3 2 1 nos fuimos eso vamos atrás eso elevo el palito eso 1 y 2 1 eso 10 segundos entramos 5 4 3 2 1 eso descansa recuperas ahora sí eso vamos a agarrar mancuerna el primer ejercicio que vamos a hacer ok nos vamos al piso vamos a colocar la cámara abajo vamos a hacer esto algo espalda recta ok contraigo el abdomen atrás 1 y 2 ok contraigo el abdomen espalda recta 10 segundos nos fuimos 3 2 eso vamos abajo voy a colocarme en la cámara eso ahí lo tenemos vamos al piso espalda recta vamos 1 atrás 2 eso contraigo el abdomen descansa recupero eso primera nos vamos para la segunda 3 2 eso nos fuimos ahí atrás 1 2 atrás eso atrás eso vamos atrás 10 segundos eso 3 2 eso bajo los glúteos mira cómo vamos a hacer esto descanso recupero voy para la tercera nos fuimos atrás 1 atrás atrás atrás, bajo los glúteos, mira cómo está mi espalda, 10 segundos, eso, 4, 3, 2, descanso, recupero, miércoles, respiro, nos vamos para la última, eso, vamos, métele con todo, eso, atrás, ahí, eso, 1, 2, ahí, eso, atrás, 10 segundos, eso, 4, nos ponemos más cómodos, ok, vamos a hacer mancuernas, la coloca de ladito y vamos a hacer acá, a los lados, codos a los lados, mira, y subo, vamos a colocarlos de frente, mancuernas abiertas, 10 segundos, voy a abrir, flexiono y recogemos, 10 segundos, nos fuimos, 4, 3, 2, 1, vamos, a los lados y subo, mira, eso, eso, codos afuera, codos afuera, eso, cuenta regresiva, 4, 3, 2, 1, descansa, la recuperas, ok, hacemos, codos afuera, flexiono y suelto, 10 segundos, nos fuimos, 4, 3, 2, 1, arrancamos, mira, afuera, ahí, y subo, eso, subo, vamos, subo, ahí, codos afuera, subo, eso, codos subo, 10 segundos, cuenta regresiva, 3, 2, descanso, recupero, rico mami, segunda, ok, flexiono y estiro, 1, 2, 3, eso, nos fuimos, vamos, atrás, los glúteos abajo, mira, y subo, vamos, baja completo, baja completo, subes, eso, subes, vamos, saca esa fuerza de esos brazos, 10 segundos, descanso, descanso, recupero, vamos, vamos a entrar a la última, ricos mami, ya estamos entrando, en fuego, 3, 2, vamos, última, eso, 1, ahí, vamos, baja, 2, 2, eso, baja, 3, eso, 4, baja, 5, eso, baja profundo, última, que queme, uff, miércoles, rico, carajo, agarramos liga, agarramos liga, agarramos liga, ok, la colocamos en la punta del mueble, vamos a hacer espalda alta, ok, hago acá, mira, ve, voy a colocarla acá más cerca, arrancamos, 10 segundos, nos fuimos, 4, eso, nos fuimos, ahí, mira, eso, arriba, eso, vamos, 10 segundos, 4, descanso, recupero, eso, nos fuimos, vamos, segunda, ahí, eso, cuenta regresiva, eso, 4, 3, descanso, recupero, voy a colocarla acá para que vean cómo se ve esa espalda rica, mami, teníamos unas espaldas bañadas en grasa, 10 segundos, eso, mira, eso, eso, entramos, 4, 3, descanso, recupero, chicas, hoy tengo una clase en vivo, 7 de la noche, horario Panamá, para que, me escribas al privado en Instagram, de Anita Fick, para que entres y obviamente te conectes con todo el equipo, y vamos con todo, hey, otra cosa, mami, no estoy usando nada de maquillaje, y la línea Skincare para el cuidado del rostro, lindo y bello, me está funcionando un montón, aparte que tenía la cara como una lechina, un acné que me estaba matando, mami, ser mujer no es fácil, me cortaron la trompa, un acné horrible, nos fuimos, vamos, tercera, eso, vamos, saco pecho, 10 segundos, descanso, recupero, y bueno, como les decía, como por lo menos yo tengo dos cesáreas, mi última cesárea con Matthew, mami, siento que la viví, porque obviamente me cortaron las trompas, y cuando te cortan las trompas, el descontrol hormonal es una locura, y bueno, gracias a Dios, ya, por lo menos estoy en tratamiento con esa cara de dengue, no hice maracucho, última nos fuimos, 10 segundos, 3, 2, eso, nos fuimos, vamos, última vamos, eso, eso, 4, 3, 2, 1, eso, descansa, recuperas, eso, vamos, arriba, ok, voy a bajar, extiendo, flexiono, 10 segundos, una mancuerna, arrancamos, eso, espérame por acá, espérame por acá, eso, una falla técnica acá, eso, nos fuimos, 10 segundos, arrancamos, 4, 3, 2, 1, eso, nos fuimos, vamos, ahí vamos, este cortito va a salir, mami, mira, eso, extiende, eso, 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, recupero, 10 segundos, 3, 2, eso, nos fuimos, eso, completo, vamos, completo, eso, vamos, 10 segundos, 4, 3, 2, 1, eso, descanso, recupero, nos vamos con las 2, arrancamos, 3, 2, 1, eso, 10 segundos, 3, 2, 1, descansamos, recuperamos, eso, próximo, vamos a abrir, completo, extendemos, ok, y bajamos, largo, 10 segundos, espérenme por acá, arrancamos, espérenme por acá, la música, 4, 3, 2, 1, eso, largo, eso, estira los brazos, 10 segundos, 2, 4, 3, 2, 1, descansa, recuperas, 3, nos fuimos, eso, eso, vamos ahí, eso, 10 segundos, eso, 4, 3, 2, 1, eso, descansa, recuperas, nos vamos con la otra, 5, 4, 3, eso, estiro, abajo, eso, 10 segundos, entramos, eso, 5, 5, eso, 3, 2, 1, descansa, recuperas, mami, sudando la gota, guarda, rica, espalda toda sudada, eso, eso, vamos con todo, mami, con toda, eso, vamos, 10 segundos, 10 segundos, descanso, descanso, recupero, eso, con toda, vamos, descanso, recupero, agarro ligas, agarro ligas, agarro ligas, agarro ligas, vamos a hacer remo, abajo, eso, eso, con toda, saco pecho, me inclino, atrás, eso, 10 segundos, entramos, eso, 4, 3, 2, 3, rico mami estamos bañadas en sudor oh que rico 10 segundos nos fuimos tercera 3 2 eso vamos eso 3 2 1 cuerpo latino yo he mejorado mucho mi postura porque antes estaba toda jorobada jorobada y las rutinas de espalda me han ayudado demasiado vamos última esa 10 segundos vamos inclinate atrás eso 3 2 eso descanso recupero estiro ahí frente un cuerno al frente 10 segundos suave 3 2 ahí eso vamos estira completa más mira como tiemblan los brazos eso mira como tiemblan los brazos 3 2 eso descansa recupera que rico nunca me había pasado de esto 10 segundos 1 1 1 vamos 3 eso vamos eso vamos estiro ahí me tiemblan los brazos 2 eso 1 descanso descanso recupero eso 4 3 2 vamos tercera 1 eso 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 vamos mira como tiemblan los brazos después se ve más 4 3 2 1 descanso recupero 1 1 2 3 nos fuimos estiro estiro estira esos brazos estiro abro estiras abres saca pecho eso vamos estiro descanso descanso recupero eso descanso recupero vamos con toda mami estamos en victoria vamos vamos última última eso nos fuimos eso descanso descanso recupero descanso recupero próximo mancuerna arriba mancuerna arriba extiendo y flexiona 10 segundos nos fuimos arrancamos 4 3 2 eso nos fuimos vamos arriba ahí eso vamos ahí 10 10 segundos 4 3 2 eso recuerda tus 15 minutos de abdominales entramos 1 10 segundos 3 2 1 eso descanso recupero vamos tercera 1 1 1 1 2 1 2 1 vamos para la última Eso. Cuenta regresiva. Eso. Próximo. Agarramos palito. Combinamos. Atrás. Adelante. Atrás y adelante. Diez segundos. Eso. Ay. Descanso. Recupero. Eso. Eso. Vamos. Continúa. Eso. Descanso. Recupero. Eso. Vamos. Vamos. Miércoles. Miércoles. Eso. Nos vamos para la última. Tres, dos, uno. Eso, nos fuimos. Vamos. Vamos. Cuerpos latinos Bueno mami, le dimos con todo Súper importante, recuerda tu rutina De abdominales, unos 15-20 minutos Si tú quieres, métele con todo Nos vemos hoy a las 7 de la noche Escríbeme al privado en Instagram Para que entres a mi comunidad Al privado y obviamente te pasé Todos los detalles, vamos Con todo, carajo, lo mejor está por venir El próximo miércoles 10 de julio, reto de transformación corporal Déjame ayudarte en tu Transformación y juntas somos Más fuerte y vamos con todo, cuerpos latinos